Hola, soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Hola, Mila y Morphle, parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarlo, señor Joe? ¡Morphle, ayudar! Pues hay que entregar esos vehículos a sus dueños rápido. Pero tengo... ¡Achú! ¡Tenía esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los dueños de los vehículos están borrados. Pero creo que aún podemos lograrlo. ¡Morphle, transfórmate en un gran camión rojo! Creo que el tractor es para el oficial de policía, Freeze. ¿Oficial de policía necesita un tractor? Sí, creo que eso es lo que dice en la lista. Pero... pero esto... Lo siento, oficial de policía, Freeze. ¡Pero tenemos prisa! ¡Pero creo que dice que dejemos el coche de policía! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Oh! ¡No te vi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es imposible! No tan rápido. ¡Oh, no! Creo que cometimos un error, Morphle. ¡Transfórmate tú también en coche de policía! ¡Márfalo, atraparlos! ¡De acuerdo! ¡Pensemos bien y llevemos los vehículos a los dueños correctos! Creo que este tractor le pertenece... ¡Al granjero Bob! Y el camión de helado debe pertenecerle al heladero. ¡Sí! ¡Hola, Milla y Muerfo! ¿Cómo salió todo? Todo ha sido entregado, señor Joe. ¡Ah, genial! ¿La lista fue de ayuda? ¡Pues... ¡Hola! Hoy, Márfalo y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. ¡Márfalo! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Sí! Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh, un peligroso leopardo! ¡Oh, un animal azul es una ballena! Y hay mariposas azules. Amor, ¡gustar! ¡Las mariposas! ¡Las tortugas son verdes! ¡Las tortugas son verdes! Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. ¡Y del axolotl! ¡Eres muy bueno pintando, Murphle! ¡Helado! ¡Murphle, transfórmate en una tortuga! ¡TORTUGA! Hola, tortuga. ¡Hala! ¡Yiii! ¡Yíí! ¡ISÍ! ¡SUS! 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 ¡SU! ¡SUS! 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 ¡Hola, Mila y Morphle! Enseguida comenzará una carrera de lanchas rápidas. ¿Quieren participar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Morphle, transfórmate en una lancha rápida! ¡Sí! ¡Y todos están aquí! ¡Muy bien! ¡Comencemos la carrera en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Tenemos que ayudarlo, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ayudémoslo a salir de entre esas rocas, Morphle! ¡Gracias, gran bote vivo! ¡Ayuda! ¡Alien! ¡Alien! ¿De dónde vino eso? ¡Morphle Bear! ¿Por qué te llevaste a ese corredor? ¿Qué corredor? Solo me llevé una de sus nubes para mi pequeño planeta. ¡Oh! ¡No lo vi! La próxima vez, ten más cuidado. Lo tendré. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Morffle, mira! ¡Casi te atrapamos, Tortuga! ¡Hay que ayudarla, Morffle! ¡Morffle, ayúdame! ¡Y tenemos un ganador! ¡Oh, lo siento! ¡Gran Tortuga Roja! ¡Morffle, no ganar carrera! ¡Pero, Morffle, ganar, amigo! ¡Oh, no! ¡Mira! El constructor Lawrence y el mecánico Joe están destrozando la ciudad. ¿Por qué estarán haciendo eso? ¡No en mi ciudad! ¡Dispárales con el rayo hipnotizador, Jorn! ¡Síguenos! ¡Sí, señor! ¡Morffle, transfórmate en un robot gigante! ¡Evita que Lawrence y Joe destruyan la ciudad, Morffle! ¡No, Morffle! ¡Ayúdalos a destruir la ciudad! ¡Sí! ¡Mi amo, bandido! ¡Oh, no! ¡Morffle se volvió malvado! ¡Fantástico! ¡Con este rayo hipnotizador, todos tendrán que hacer lo que nosotros digamos! ¡Oh, no! ¡Papá, tenemos que seguir a los bandidos! ¡Himnotizaron a Morffle! Pero, ¿cómo podemos detenerlo si Morffle no hace lo que dices? Bueno, aquí vamos, bandido Jorn Estoy seguro de que funcionará, Stein ¡Mamá! Hay dos personas aquí que quieren decirte algo ¡Vaya! Son mis hijos buenos para nada No tengo tiempo ahora para ustedes dos El presidente no va a chantajearse a sí mismo ¡Dile! ¡Dile! Solo quiero decirle que sus hijos son los mejores villanos que jamás haya visto en mi ciudad Son verdaderos villanos malvados ¿De qué hablan? Mis hijos nunca han sido realmente malos Y ahora se atrajeron a un policía a mi casa Ustedes dos son peores de lo que pensé Pero... ¡Mamá! Di que somos los más grandes villanos Sí, di que estás orgullosa de nosotros ¡Alto, bandidos! ¿Por qué lo haríamos? No eres más que una niñita sin tu burbuja roja ¡Ahora todos! ¡Agárrenlos! ¿Ah? ¿Por qué toda esta gente está siguiendo tus instrucciones? ¿Los hipnotizaste? La gente no debería hacer lo que dices porque los obligas Deberían hacerlo porque están de acuerdo contigo Y por destruir la ciudad Ustedes dos irán a la cárcel ¿En serio? ¿Están siendo arrestados? Sí, mami Nos arrestan todo el tiempo ¡Ay, muchachos! Ustedes dos son verdaderos malvados después de todo Estoy tan orgullosa de ustedes ¿Escuchaste eso, Stein? Sí, John ¡Lo escuché! La ciudad luce perfecta de nuevo ¿Pero qué creen, chicos? Es hora de ir a la cama No, papi No queremos ir a la cama Y solo debes hacer lo que dice la gente Si estás de acuerdo con ellos Eso es cierto Pero los niños pequeños deben hacer lo que dicen sus papás ¿Solo sus papás? Y sus mamás Y sus maestros de escuela Y el oficial de policía Y la abuela Y el abuelo ¡Señor! ¡Acción! Mila y Morphle ¿Ya terminaron de ordenar su cuarto? Estoy esperando para limpiarlo Aún no, papá Morphle Morphle Mila Morphle ¿Quieren jugar? Tengo que hacer mi proyecto de arte y... ¡Morphle, jugar! ¿Tal vez solo por un rato? ¡Ahora miren lo que hicieron! Mi jardín es un desastre ¿Pueden barrer las hojas, por favor? Perdón Sí, señor Vanderbuss Transformate en una escoba para barrer las hojas, Morphle Mila, Morphle Necesito su ayuda Hay una emergencia en la ciudad No sé a quién ayudar primero Me gustaría ayudarlos a todos Pero solo hay una Mila ¿Pero podrían haber más Milas? Con los poderes mágicos de Duplicador Duplicador, por favor, múltiplicame Una, dos, tres, cuatro veces ¡Morphle, ayudar! ¡Cuál día! Transformate en un coche de policía, Morphle No, en mi ciudad Están bajo arresto por intento de robo de pastel Mila, Morphle Qué bueno que están aquí ¿Pueden entregar este hermoso pastel a la casa de Troy, por favor? ¡Claro! Duplicador, ¿puedes duplicarme de nuevo, por favor? Transformate en un coche de policía otra vez, Morphle Vamos a entregar este pastel Transformate en un coche de carreras ¡Eh! ¡Espera! Aquí tiene Muchas gracias ¡Morphle, transformate en una escova! ¡Morphle, transformate en una excavadora! ¡Morphle, transformate en una pelota! ¡Morphle, transformate en un coche de policía! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! ¡Morphle, transformate en un coche de policía otra vez! que hacer. Gracias por ayudarnos, bandidos. Ahora nos queda algo de tiempo para llevarlos a la estación de policía. Oh, no, no, no. Morphle, eres la mejor mascota de todas. Pues ahora yo también tengo una mascota mágica. ¿Estás seguro de que es una mascota mágica? Sí, claro. Su poder mágico es que... Miren, allá. Son los bandidos. Ahora nosotros somos los bandidos del conejo. Con esta mascota mágica especial, seremos invencibles. Into a police car. Morphle, ¡transfórmate en un coche de policía! ¡Activa, Morphle! ¡Tras ellos, Morphle! It's so cute! But what does it do? Es tan adorable, pero... ¿Qué hace? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡The bandits are gone! ¿Where did they go? ¿Los bandidos no están aquí? ¿A dónde se han ido? ¡El superpoder de mi mascota mágica es cool! Si el conejito está asustado, se infla como un globo. Creo que comienzo a llorarme. If the bunny is not scared, we will fall. Si el conejito no está asustado, nos caerremos. Asusta al conejo, Yor. No asustaré al conejito, Stein. Es mi amigo. Es mi amigo. ¡Tú eres un dulce, tierno conejito! ¡No es así! ¡Mira allá arriba en el cielo! ¡Wow! ¡Debemos rescatarnos, Morphle! ¡Allí estás! ¡I'll take care of you two! ¡Bye, bye! ¡Yo me encargaré de ustedes dos! ¡Adiós, conejito! ¿Esta jirafa se ve algo enferma, Morphle? ¡Oh, Mila, Morphle! ¡Es terrible! ¡Todos los animales tienen gripe animal! ¡Y tienen que ir al doctor! ¿Podemos ayudar, guardián del zoológico Kenneth? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Vengan por aquí! ¡Se sentirán mejor en muy poco tiempo! ¿No te alegra que hayamos traído a los animales al doctor, guardián Kenneth? ¡Pues, por supuesto que estoy feliz por eso, Mila! ¡Pero esta tarde vendrá mucha gente al zoológico! ¡Y no habrá animales que mostrarles! ¡Mmm! ¡Creo que sé qué podemos hacer! ¡Vamos al zoológico! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un canguro! ¡Qué gran idea, Mila! ¡Esto puede funcionar! ¡Ah! ¡Mira, abuela! ¡Un canguro! ¡Oh, qué lindo, querida! ¡Veamos qué se supone que hay en esta jaula! ¡Dice tigre! ¡Ehm! ¡Yo no veo ningún tigre! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Oh! ¡Allí estás! ¡Guardián del zoológico Kenneth! ¿Dónde está la jirafa? ¡Oh! ¡Creo que está arriba de un árbol! ¡Le gusta hacer eso, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Eso fue asombroso! ¡Monos! ¡Oigan! ¿Hay alguien en casa? ¿No hay elefantes? ¡Qué extraño! Rápido, Morphle. Debes convertirte en un mono No, un elefante es más importante Haz algo, Morphle ¡Yu-hu! ¡Monos! ¿Qué? ¿Un elefante? Aquí dice que esta es la jaula de monos ¿Dejiste, elefante? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Morphle! Debes transformarte en un delfín ¡Y en un león! ¿Dónde están los loros? No puedo encontrar al rinoceronte ¿Los cocodrilos siguen durmiendo? ¡Morphle! ¡Debes transformarte rápido! ¡Oh, vaya! ¡Qué animal increíble! ¡Es el animal más genial de todos! ¡Buen trabajo, Morphle! Miren, niños, un delfín ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! Miren ahí Es un cardumen. Ah, y por allá, medusas. Y una ballena. Y, ah, ¿qué tal, señorita? No, espere, señorita. Ah, un tiburón. Tenemos que salir de aquí. Aléjate de él, Marfle. ¡Oh, cielos! Este lugar es peligroso. Será mejor regresar. ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas gigante marino, hombrecito diminuto? Soy Neptuno, rey del mar. Hola, Neptuno. Estamos en una excursión escolar bajo el agua. Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón. Ah, ese tipo no es tan aterrador. Pero se ha ido. Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia. ¡Yay! 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 ¿Es seguro? Tan seguro como puede ser. Adelante. De acuerdo, aquí voy. Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje. Sí, inolvidable. Fue un placer. Vuelvan a visitarme cuando quieran. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Nos vemos. ¡Oh, no! Troy se lastimó el brazo. Creo que debería ver a un doctor. ¡Marvel, transfórmate en una ambulancia! ¡Vamos, Marvel! ¡Vamos, Marvel! ¡No miento! ¡Marvel, pasa por encima! ¡Sí! Esto es genial, Marvel. Pero tengo una idea aún mejor. Marvel, transfórmate en una ambulancia voladora. Muchas gracias por traer a Troy al hospital, Mila y Marvel. Cuando sea mayor, yo también quiero ser una doctora. Así puedo ayudar a que las personas se mejoren, igual que tú. Eso es muy lindo, Mila, pero te contaré un secreto. No solo ayudo a las personas. También soy el doctor que cura a todas las criaturas mitológicas que viven en esta ciudad y alrededores. Sería de gran ayuda poder usar esta increíble ambulancia para visitar a mis próximos pacientes mitológicos. ¡Sí, claro! Nuestra primera parada es la Isla Estrella de Mar. La Isla Estrella Nuestro próximo paciente es el gigante de la montaña. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Wow! Intentémoslo de nuevo, Marvel. ¡Wow! ¿Cómo llegaremos al gigante de la montaña? Tengo una idea. Marvel, agrega un motor de reacción a la ambulancia. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias. Morpho fue genial. ¡Ah! ¡Oh, no! Parece que Morpho la ambulancia también se contagió de gripe. ¡Pobre Morpho! Por favor, ayude a que Morpho se mejore, doctor. Le daré a Morpho algo de medicina. Pero el resto depende de ti, Mila. Porque lo que más necesita Morpho ahora es amor y cuidado. Papá y yo te hicimos esta sopa saludable, Morpho. ¡Mmm! Había una vez, una pequeña ambulancia roja, a quien le dio gripe y estaba muy enferma. Pero la pequeña ambulancia roja también tenía amigos. Gracias. Nunca hubiera podido bailar tan bien sin mi querida mascota mágica, Avefónico. ¡Ah! ¡Gracias! Con su poder mágico, Avefónico puede sonar como lo que quiera. Sí, incluyendo música. Estoy tan feliz de tenerlo. No en mi ciudad. ¡Es el oficial de policía Fris! ¡Corre! ¡Sí! Tendré que ponerte una multa. ¿Recuerdas esa vez que fuiste con el oficial Fris, Morpho? ¡Fue muy gracioso! ¡Ese no es el oficial de policía Fris, Jorn! ¡Yo soy una mascota mágica! ¡Es adorable, Stein! ¡Suena igual a mí! ¡Sí! ¡Vamos a robarlo, Jorn! ¿Qué? ¡No pueden robarme así! ¿Cómo así? ¿Para qué quieres usarlo, Stein? Primero, nos encargaremos del oficial Fris. ¡Tengo el plan perfecto! ¡Perfecto! Oficial Fris, no des la vuelta. Soy yo, el alcalde. ¿Qué? ¿Por qué no puedo...? ¡No hay tiempo! El gigante de las montañas está cometiendo delitos terribles. ¿Qué hizo? Eh... Está moviendo rocas... ...sin un permiso. ¡Oh, no! ¡Ese sí que es un gran delito! ¡Te atraparé, gigante de la montaña! ¿En verdad lo engañaste, Stein? Sí, con avefónico en el bandimóvil. Nosotros mismos podemos usar sus poderes. Y ahora es tiempo de la segunda parte de nuestro plan. ¡Jugar tanto sí que cansa! Voy a preguntarle a papá si podemos tomar helado. ¡Helado! ¡Oye, Marple! ¡Tengo algo de helado! Estoy detrás de ti, pero no mires. ¡Juguemos un juego! ¡Sí! ¡Murple quiere jugar! ¡Genial! ¡Muy bien! Cierra los ojos y sigue mi voz. Sigue derecho. ¿No? Gira un poco a la derecha. Sigue adelante. ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Y detente! ¡Muy bien! Ya casi llegamos al helado. ¡Helado! Pero para conseguir el helado, nosotros... Yo necesito que te transformes en una bola de demolición. ¡Ahora derriba la puerta del banco, Murphle! ¿Eh? ¡Mila, para extraño! ¡Claro que no! Solo rompe la puerta del banco. ¡No! ¡Murphle, no creer! ¡Mila, robar un banco! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡Derriba las puertas, Murphle! ¡No! ¡No derribes la puerta del banco, Murphle! ¡Mila! ¡Uh-oh! ¡Murphle, usa tu bola de demolición para apretar el botón en el bandimóvil! ¡Gracias, Murphle! ¡Perdimos! ¡Huyamos, Yorn! ¡Está bien, Stein! ¡Ese no fui yo! ¡Helado! ¡Helado! ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. ¿Entra, cariño? ¡Ah, bueno! ¡Qué lástima! ¡Vamos, Murphle! Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. ¡Todas las brujas se vuelven malvadas! ¡Sí, claro! ¿Quién cree todavía esa vieja historia? ¡Hasta luego! ¡Y gracias! ¡Guau! ¡Mira todos esos dulces! ¡Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros! ¡Vaya, Murphle! ¡Ese fue un disfraz realmente fantástico! ¿No crees? ¡Murphle la asusta más! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfraz! ¡No! Esos no pueden ser disfraces. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Murphle. Transfórmate en una araña gigante y sigue los dulces. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! Tras ellos, Murphle. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! 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 ¿Quién podrá ser? Hola, Phoebe. ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues, más o menos. Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños. Gracias, Mila. Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morphle. Transformate en una excavadora. Morphle, ¿por qué hiciste eso? ¿No fue bueno? Ahora está arruinado. Lo sentimos, papá. Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Con cuidado. Transformate en una podadora, Morphle. ¡Morphle, detente! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morphle. Ahora déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morphle, transfórmate en una excavadora pequeñita. Oh, gracias, Mila. Pero ¿dónde está Morphle? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! Por fin terminé. ¿Qué opinan, Mila y Morphle? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. ¡Mila! ¡Morphle! ¿Pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Morphle lo lamenta también! ¡La próxima vez, Morphle ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... ¡No se diga más! ¡Morphle, transfórmate en una sombrilla! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Morphle! Y esto es para mantenerte fresco, Morphle. ¡Haz helado! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que eso fue un terremoto, Morphle. ¡Oh, no! ¡Esperó que todo esté bien! ¡Oh, mira! ¡Echemos un vistazo! Me preguntó a dónde lleva. ¡Vamos a explorarlo! ¡Morphle, transfórmate en un camión monstruo! Está bastante oscuro aquí abajo. ¡Morphle, agrega un gran faro en el techo! ¡Muy bien! ¡Revisemos la cueva! ¡Vayamos a la izquierda! ¡Hola! ¡Oops! ¡Perdón! ¡Hola, Mila y Morphle! Oigan, ¿saben quién hizo este agujero? No, también estamos intentando averiguarlo. ¡Qué bueno! Porque también se llevaron mis materiales de construcción. Estaremos pendientes de eso. ¡Vamos, Morphle! ¡Oh! ¡Mila! Alguien creó este agujero y se llevó el alimento de mascotas mágicas. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Encontremos a esa persona rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es el Terratiburón! ¡No temas, Terratiburón! ¡No estamos enojados! Solo te llevaste esas cosas para construir una casa para tu familia. ¡Qué adorable! Morphle, ¡ayudémoslos a construir un gran hogar! ¡Transfórmate en una grúa! ¿Necesitan algo de ayuda extra? ¡Disfruten de su nuevo hogar! Pero la próxima vez, solo pregunten si necesitan ayuda. Y ahora, creo que hay algunos agujeros que reparar. Creo que quiere ayudarnos. ¡Genial! Así terminaremos muy rápido. Ok. Este es el último agujero. Gracias por tu ayuda. Y buena suerte con tu nuevo hogar. ¡Adiós! Estamos construyendo el edificio más alto de toda la ciudad. Pero ninguna de nuestras grúas tiene la altura suficiente para terminar el proyecto. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en una gran grúa? Morphle, ¡transfórmate en la grúa más grande de todo el mundo! ¡Asombroso! Más no, es una gran grúa más grande de todo el mundo! ¡"... Muchas gracias, Morphle. Este es el edificio más grande que se ha visto en esta ciudad. Creo que lo hiciste súper genial, Morphle. Ahora vayamos a jugar en el parque. ¡Morphle! ¡Mira! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Increíble! ¿De dónde vino ese viento tan de pronto? ¡No lo sé! ¡Ya no hay más viento! ¡Miren! ¡Mira! 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 rascacielos cruzará tu castillo. Volveremos a empezar y haremos un nuevo rascacielos en otro lugar. Tengo un plan mejor. Amo mi castillo de nubes, pero aquí arriba no tengo cualquier lugar. Para mi plan, necesito su ayuda. Soy el superhéroe. Soy un superhéroe más fuerte. Puedo levantar este auto fácilmente. Ayudémoslo, Morpho. Soy un superhéroe también. Y puedo volar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Barky solo quiere jugar! ¡No muerde! ¡Saca esa cosa de aquí! ¡Deja a esa mujer tranquila, señor! ¡Mmm! ¡Como sea! Muchas gracias, superhéroes. ¿A quién puedo agradecer por esto? ¿Cuáles son sus nombres? Yo soy... No podemos decírselo. Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas. ¡Devuelve esos trofeos! ¡Nunca me dieron un premio en la secundaria! ¡Ahora soy oficialmente el bailarín de ballet número uno! ¡Mmm! Ok, ok. Aquí están los premios de vuelta. No, no. Puedes quedártelo. Dice... Mejor en ser atrapado. ¡Somos campeones, Stein! Estamos aquí con quienes recobraron todos los trofeos de las ciudades. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son? No podemos decírselo. Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas. ¡Yo soy Troy! ¡Yo, April! ¡Marvel! ¡Ay! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Estoy disfrazada de vampiro! ¿Sabes de qué te disfrazarás, Morphle? ¡Morphle! ¡Fantasma! ¡Eres casi transparente! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero no te dan miedo los fantasmas? ¡Oh, sí! ¿Morphle les tiene miedo a los fantasmas? ¡Hmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a mostrarle nuestros disfraces a las otras mascotas mágicas! ¡Sí! ¡Atmo! ¡Atmo! ¡Detente! ¡Es solo Morphle! ¡Ah! ¿Está todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es un fantasma! ¡Regresen! ¡Es Morphle! ¡Los fantasmas no existen! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Los encontraremos! ¡Y les diremos que no eres un fantasma de verdad! ¡Sí! ¡Boo! ¡Los fantasmas ni siquiera existen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deje de molestar a Morphle, señor Vanderbuss! ¡Miedo a los fantasmas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La ciudad está embrujada! ¿Embrujada? ¡Sí! ¡Escucha! ¡No! ¡No! ¡No sigan! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Parte mía! ¡Esa no fui yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta los árboles están embrujados! ¡No vengan aquí! ¡Fantasma! ¡No temas, Morphle! ¡No es un fantasma de verdad! ¡No de verdad! ¡No! ¡Te lo mostraré! ¡No vengan aquí! ¡No nos sigan! ¡No! ¡Allí! ¡Mira, Marfle! ¡No vengas aquí, feo fantasma! ¡Mascotas Mágicas! ¡Sí! Hola, mascotas mágicas. ¿Qué hacen? Tratamos de mantener al fantasma lejos. ¡Ese no es un fantasma de verdad! ¡Es Marfle! ¡Nos asustaste, Marfle! Pero ustedes tres asustaron a toda la ciudad con sus poderes. Sonaban como un fantasma de verdad. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Marfle? Los fantasmas no existen. ¡Yo soy un fantasma de verdad! ¿Qué sucede? Hola, Orfle. ¿Quieres jugar al fútbol con nosotros? ¡Sí! ¡Y a jugar también! ¡Toño, Cáles, Ar weaving en un fantasma de verdad! ¡Ejo, Cáles! ¡Antrimonio! ¡A 신기vá! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Orpho, rompiste el paradisas con tu pelota. No en mi coche de policía. ¡Orpho, no romper! Irás a prisión. ¿Eh? ¡Oh! ¿Pero qué sucede? ¿Un fantasma de las cosquillas? Orpho todavía no ha regresado. Veamos a dónde se fue con nuestra pelota. ¡Orpho, transformate en un helicóptero! ¿Puedes alcanzarme mi llave inglesa, Morpho? Gracias. ¿Has visto a Orpho? El oficial Frizz lo arrestó por romper su parabrisas. Pero se rompió cuando mi llave inglesa le cayó encima. Fue un accidente. Vayamos a contar al oficial Frizz lo que pasó para que deje ir a Orpho. ¡Oficial Frizz! Se fue al parque para intentar atrapar al fantasma de las cosquillas. Chuli, ¿puedes reparar su coche mientras lo buscamos? Morpho, ¡transfórmate en un coche de carreras! Oficial Frizz, tiene que dejar salir a Orpho de prisión. Ahora no, Mila. Estoy buscando al fantasma de las cosquillas. ¡No en mi... ciudad! Creo que sé quién es el fantasma de las cosquillas. ¡Hola, fantasma de las cosquillas! Así que Orpho es el fantasma de las cosquillas. ¿Y quién rompió el parabrisas? No, yo rompí el parabrisas. Lo lamento. Fue un accidente. Y Tuli ya lo arregló. ¡Oh, gracias! Orpho, puedes salir. ¡Ya! Y aquí tienes tu pelota. ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Yo, yo! ¡Ox! Morpho, ¡transfórmate en una casa de juegos! ¡Mila, Morpho, el guardián del zoológico Kenneth llamó! Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. ¡Morpho! ¡Transfórmate en una casa voladora! ¡Mila! ¡Morpho, estupendo! Necesito su ayuda. Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morpho y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! ¡Todos podemos volar en Morpho, la casa voladora! En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morpho! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morpho, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? ¡No! ¡No! Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morpho? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al polo sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. ¡Suscríbete al canal! El polo sur es el lugar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. ¡El mono quiere asar esos plátanos! ¡Oh-oh! Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos daremos por vencidos. Mira, Morpho, es un volcán. Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. ¡A los dragones les encanta nadar en la lava caliente! ¡Uuuh! ¡Perfecto, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Ahora es tiempo de que Morpho y yo volvamos a casa. ¡Adiós, dragón! ¡Adiós, dragón! ¡Adiós, dragón! ¡Dragón, dragón! ¡Regresaste! ¡Ah! ¡Ahora entiendo! ¡Eres una mascota mágica! No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo. No se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Morphle Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero ese! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una pelota de baloncesto! ¡Listo, April! ¡A jugar! Nosotros queremos jugar baloncesto también ¡Oh! Ok Nos toca el balón primero, porque somos grandes ¡Oye! No puedes tocar mi sombrero Y no puedes caminar con la pelota Eso es contra las reglas Bueno, somos piratas No nos gusta jugar de acuerdo a las reglas Bueno, pero ¿no prefieren jugar con nuestra pelota? Quiero decir, la tuya podría ensuciarse ¡Sí! ¡Mmm! ¡Buen punto! ¡Buena jugada, Phil! Cerca, pero no lo suficiente ¡La dejaste caer, pirata Phil! No es mi culpa que la pelota parezca gelatina ¡Dos puntos para nosotras! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Clarca, pero no lo podemos hacer! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! ¡Buen punto! sospechoso con esa pelota creo que es morfo pirata moris pero eso es contra las reglas tienen que jugar baloncesto con una pelota real pensé que los piratas no les gustaba jugar de acuerdo a las reglas bueno no pero esto no es divertido en absoluto tal vez deberíamos jugar siguiendo las reglas pirata moris creo que hacer trampas simplemente no es divertido bueno supongo me gusta es divertido hola mila y morfo hola shelley quieren jugar conmigo claro que sí morfo transfórmate en un submarino ah quiero que conozcan a un amigo mío ¡Este es... Chipper! ¡Hola, Chipper! ¡Transfórmate en un delfín también! ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino! ¡Rápido, escóndanse! ¡Y este es mi amigo, Jam! ¡Hola, Jam! ¡Miren! ¡Wee! ¡Guau! ¡Y esta es la mamá de Jam! ¡Qué divertido! ¡Es el monstruo marino otra vez! ¡Escóndanse! ¡Hagamos una torre! ¡Qué alto estamos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Mira, Maurice! ¡Es una sirena real! ¡Vamos a atraparla! ¡Oh, no! ¡Son los piratas! ¡Te atraparémos, sirena! ¡Oh, no! ¡Esa no es una sirena! ¡No! ¡Es un submarino rojo! ¡Morffle, transformate en... ¡Oh, no! ¡Es el monstruo marino de nuevo! ¿Qué es eso? ¡El monstruo marino nos está ayudando! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Morffle! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Tú no eres nada aterrador! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Oh, no! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Yi-ji-ji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joohoo! ¡Murffle! ¡Transfórmate en un reno de Navidad! No creo que esta sea una blanca Navidad, Murffle Pero conozco a alguien que puede ayudarnos con eso ¡Atmo! ¡Hola Atmo! ¿Puedes hacer nevar en la ciudad para que podamos tener una blanca Navidad? ¡Empecemos aquí! ¡Guau! ¡Miene! Ahora hagamos nevar en toda la ciudad ¿Qué estás construyendo, Murffle? ¡Puñeco de nieve! ¡Guau! ¡Se ve divertido! ¡Hola Profesor Rashid! ¿Hay algún problema? ¡Hola Mila y Murffle! Parece que este año tendremos una Navidad blanca después de todo Pero es demasiada Está causando problemas en la ciudad ¡Oh! Pero no se preocupe Profesor Rashid ¡Atmo puede derretir un poco de nieve! ¡Oh no! ¡Atmo se ha ido! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Con mi último invento puedo hacer que esos muñecos de nieve cobren vida Y barran con sus escobas toda la nieve extra ¡Guau! ¡Genial! Esto va muy bien Pero ¿sabes qué podría deshacerse de la nieve aún más rápido? ¡Un muñeco de nieve gigante! Murffle, transfórmate en un bulldozer Para recoger la nieve del muñeco ¡Hola Gran Muñeco de Nieve! Hay demasiada nieve en la ciudad ¿Puedes ayudarnos a limpiar toda la nieve sobrante? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Puedes ayudarnos a limpiar todo la nieve! ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué está pasando, Morphle. Oh, no. Si esa bola de nieve gigante llega a la ciudad, todo estará cubierto de nieve otra vez. ¡Morphle, robot! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Wow! ¡Santa! ¡Y Atmo! ¡Santa! ¡Oh! 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 Muñecos de nieve vivientes. ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿Quieren ayudarme en el Polo Norte a prepararme para la Navidad? ¿Qué dicen? ¿Quieren ayudarme? ¡Marfel! ¡Vamos a jugar aventura espacial! ¡Transfórmate en una nave espacial! ¡Bien, Marfel! ¡Alerta! Porque el temible Guardián Supremo del Espacio podría estar en cualquier lado. ¡Te encontramos, Guardián Supremo! ¡Ah, Mila y Marfel! ¡No soy el Guardián del Espacio! ¿Podrían irse a jugar a otro lado? Estoy tratando de leer. Está bien, papá. Hmm, quizá no debí ser tan gruñón con Mila y Marfel. Solo estaban jugando. ¿Sabes qué, Marfel? ¿Qué tal si vamos al espacio de verdad? ¡Sí! ¡Mira, Marfel! ¡Es un tesoro espacial! ¡Márfel! ¡Vámonos, Marfel! ¡Sí! ¡Bien, Marfel! ¡Vamos a mostrarle a papá el tesoro espacial que encontramos! ¡Vamos! ¡No hay papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Guardián del Espacio! ¡Fuiste tú! ¡Tú secuestraste a papá, Guardián del Espacio! ¡Libéralo! ¡Mila! ¡Yo soy tu papá! ¡Mira lo que encontramos, papá! ¡Es un tesoro espacial! ¡Guau! ¡Veo que tuvieron una verdadera aventura espacial! Lamento haber sido tan gruñón antes. ¡No hay problema! ¿Nos acompañarías en nuestro próximo viaje espacial, papá? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Buenos días, Marfel! ¡Un cacodrilo! ¡Auxilio, Marfel! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Au, au, 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 au! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Marfel! ¿Pero cómo se convirtió mi habitación en una jungla de repente? ¡Chequémoslo con papá que está abajo! ¡Quieto! ¡Gracias por las bellas fotos! ¡Puedes moverte ahora! ¡Morfel! ¡Transfórmate en un león y saca al tigre de aquí! ¡Más grande, Marfel! ¡Bueno, eso fue algo especial! ¡Gracias por salvarme! ¡No puedo esperar para revelar todas estas asombrosas fotos! ¡Ey, devuélveme eso! ¡Hola a todos! ¿Qué piensan del nuevo jardín que he creado con papá jungla? ¡Maravilloso! ¡Se ve hermoso, papá! ¡Pero la magia de papá jungla ha convertido toda la casa en una selva! ¿Eh? ¿Monos? Hmm... Tal vez fuimos demasiado lejos ¡Está en el techo! ¡Morfel, transfórmate en un gran mono! ¡Papá jungla! ¡Tienes que parar! ¡Esta jungla se está volviendo demasiado peligrosa! ¡Ah! ¡Auxilio a un cocodrilo! ¡Mono, sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Ah! Mantengamos la pequeña esta vez ¿Papá jungla? ¡Adorable! ¡Oh! ¡Una mariposa! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morfel, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morfel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Recojamos un poco de hielo fresco! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No tonto! ¡El regalo de papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una hurraca! ¡Morfel, transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Morfel, transfórmate en un avión! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Tu regalo está completamente arruinado, papá! ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. ¡Sí! ¡Encontré uno! ¡Encontré un huevo, Stein! ¡Y pronto encontraremos muchos más, Jorn! ¡Ok! ¡Enciéndela, Jorn! ¡Oh, todos los huevos de pascua que queramos! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Hm! Supongo que no todos traen algo especial. ¡No te detengas, Jorn! ¡Así está mejor! ¡No más huevos en el parque! ¡Veamos si podemos encontrar más en la ciudad! ¡Tranfórmate en un perro de búsqueda, Morphle! ¡Por aquí! ¿El basurero? ¿Estás seguro, Morphle? ¡Huevo! ¿Una tetera? Me pregunto si hay más. ¿Qué sucede aquí? ¡Oh, oh! ¡Atrápenlo! ¡Adiós! ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morphle! ¡Vamos a darles una sorpresa, Jorn! ¡Helago! ¡Qué decepcionante! ¿Qué tal este? ¡Helago! ¡Ja! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Ja! ¿Qué? ¿Bandidos? ¡Oigan! ¡Deténganse ya! ¡Ups! ¡Eres libre! Y ustedes irán a prisión ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Detente ahí, Orphle! ¿Qué? Este no es Orphle ¡Es Morphle! ¡Sí! Lo siento, Morphle Nunca puedo distinguirlos ¿Me recuerdan cuál es cuál? ¡Morphle es rojo! ¡Orphle es verde! Yo sabía eso Pues el verde está causando todo tipo de problemas en mi ciudad ¡Oh, no! Encontraremos a Orphle, Oficial Freeze ¡Estupendo! Y cuando lo hagan, manténganlo alejado de mi ciudad Pues esto es raro ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Ayuda! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Morphle es rojo! ¡Morphle es rojo! ¡Morphle es rojo! ¡Morphle es rojo! ¡No me dejes aquí! ¡Tenemos que bajarlo de allí! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Gracias, Morphle! ¡Pero Orphle ha huido otra vez! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Todo está listo para empezar a construir! ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Allí está! ¡Oh, no! ¡Está por caer! ¡Transfórmate en un robot, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Pero Orphle se ha escapado de nuevo! Aún no he hallado a Orphle. ¿Dónde más puedo buscar? ¡Un helicóptero! ¡Puedo buscar a Orphle desde el aire! ¡Oh, no! ¡Orphle es el helicóptero! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Morphle puede ayudarlo! ¡Morphle! ¡Genial! ¡Mira, Morphle! ¡Es Orphle! ¡Y le está dando sueño! ¡Tengo una idea! ¡Para alejar a Orphle de la ciudad! ¡Shh! ¡Oh, no! Marple, transfórmate en un camión de bomberos Mira, Troy, ¿quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? Ese no es un verdadero camión de bomberos Mi hermano Mayor Gerben es un bombero Y puedo dar un paseo cuando yo quiera Ah, una emergencia Ahora Morpho puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer Eso suena como un reto No se preocupe, señora Aquí tiene Rescatamos a su gato y está bien Hay un edificio en llamas al otro lado de la ciudad Jeje, somos más rápidos Oh no, este incendio es demasiado grande No podemos hacer esto solos Trabajemos juntos Marple, transfórmate en un camión de bomberos volador Guau, es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica Morpho, ¿te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? Oh, Morpho no poder Morpho, mascota de Milo ¿Sabe qué, bombero Gerben? Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted Acuali, ayuda a tu nuevo compañero humano ¡Guau! Morpho, hoy es el último día antes de que comience el nuevo año ¡Fuegos artificiales! ¡Guau! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morpho Morpho, conviértete en una casa voladora Para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año ¿A dónde vamos? Vamos por... ¡Phoebe primero! ¡Phoebe primero! Hola, Mila y Morpho Hola, Phoebe Morpho y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año Para la celebración de Año Nuevo ¿Te gustaría venir con nosotros? Es una gran idea Por supuesto que iré con ustedes El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morpho! ¡Vamos, Morpho! Pensé que este era su nuevo hogar ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar Morpho, transfórmate en una casa más grande ¡Genial! Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ir por más amigos! ¡Hola, señor alcalde! ¿Sucede algo? Hola, Mila. Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Burfle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Sale! 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 ¡Alevo! ¡Alevo! ¡Oh, no! ¡Las letras mágicas desaparecieron! Tenía todas las letras del abecedario en mi camión. ¿Esa es una de ellas, papá? ¡Ah, sí! Es la T de tronco. ¡Mira allí! ¡En ese coche amarillo! La C de coche y la Y de yendo despacio. ¡Tomen esto! Todo lo que atrapen con este aro transportador terminará en la tienda de mascotas mágicas. ¿Pueden juntar todas las letras por mí y Mila? ¡Claro, papá! ¿Comencemos con la A, Morphle? ¡Avión! ¡Eso es! ¡Busquemos un avión! ¡La H de helicóptero! ¡Mira, Morphle! ¡La O de océano! ¡Mira, Morphle! ¡Mira! ¡La I de isla! ¡La X marca el lugar! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Allí está la G en el garaje! ¡Sigamos buscando, Morphle! ¡La B de desierto! ¡La B de volcán! ¡La N de nieve! ¡La N de nieve! ¡Es la E de elefante! ¿Conoces algún otro lugar especial donde podrían estar las letras mágicas? ¡M! 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 ¡Es Marte! ¡Tienes razón! ¡Vayamos a Marte! ¡Es la S de satélite! ¡Vayamos a Marte! ¿ Bush Khôngpare Oigan! ¿Buscaban a esta pequeñita? ¡La U de Universo! Iba a visitar al profesor Rashid, pero me perdí. ¡Descuida! ¡Te llevaremos allí! ¡Oh, caramba! ¡Mira! ¡Es la L del laboratorio! ¡Mmm! Tal vez eso también explica por qué hay una Q en mi experimento de química. Solo faltan algunas más, Morphle. Y creo que sé exactamente dónde encontrarlas. F es de apagar el fuego. F es de policía. ¿Ah? R es de rugido rápido. ¿Sabes dónde podemos encontrar la Z, Morphle? ¡Ah! ¡Se lógico! ¡Así es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cae! ¡El canguro! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué los trae al zoológico? ¡Estamos buscando todas las letras mágicas! ¡Y solo nos falta la Z de zoológico! ¡Bueno! ¡Parece que tus amigos te están esperando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Ah! 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 ¡Ah!